Vamos con ver y hacerse ver. No hombre, ¿quién iba a recibir ese 3 de género? Que tengo computadora, o sea, desde los 13. Concebe, concibe cualquiera. Está maravilloso. Impresionante. Las lágrimas se volvían otra vez. No se olvidaba de eso. Sobre mí, sobre un montón de cosas, yo las tenía de loco. En la cama, no está todo bien. Yo empecé a pensar, yo empecé a pensar. Yo muestro la foto con ella porque es la más importante que tengo. Ella se toca para esta seducción Y se provoca simulando excitación Abre su boca Para el pobre espectador Busca su ropa Sonría en saludar Mueve sus labios Simulando intimidad Tienta al usuario De perversa realidad Sedienta de sentirse Cerebridad Vende su cuerpo en el mercado virtual Que resto por decir Por ocultar Lucas que enferma Que enferma Abre su espacio Y su vida personal Busca contacto Para hacerse popular Para hacerse popular Para hacerse popular Y su vida Y su vida Se inunda No importa aparecer No importa aparecer Fede navega Navega sin control Cuenta once años Y adicción al buscador No existe horario Para la programación Para la programación Aterrizar Que lo ve todo Sin verdad En realidad Ya ni pregunto Por papá y mamá Vende hacerse popular Cuando me miras Que ves En la fe Ya solo importa aparecer Y mirar Cuando me miras Que ves En la fe Ya solo importa aparecer Cuando se termine Nada Carlos Fulana En programación Leandro Moyano En guitarra eléctrica Genio Saber Allende En batería Ignacio Ciraolo En asistencia Martincito Imperatriz En teclado En grande Sandrita Corizo Gracias Sandrita Como ya dije Virginia Morelli María Jesús Bonel Julia Testa Diego Leguizamón En las cuerdas Y el fe Ramón de en bajo Muchas gracias Espero que les haya gustado Gracias Gracias.